¿Qué es la ley Micaela? Pilar, esta mañana el municipio de Villa Constitución firmó un convenio por el cual se va a aplicar la ley Micaela. Sí, esta mañana con el intendente municipal firmamos junto a las 19 comunas del departamento de Constitución y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia, que encabeza Celia Arena, un convenio en el cual se va a implementar la ley Micaela en cada comuna de nuestro departamento de Constitución. El alcance de este convenio es la capacitación obligatoria en perspectiva de género a cada presidente y presidenta comunal y a cada empleado de las comunas de nuestro departamento de Constitución. La idea es transversalizar en toda la provincia la llegada de la ley Micaela a cada rinconcito y a cada localidad para que en las comunas que aún no han tenido esa capacitación pueda la Secretaría de Estado de Igualdad y Género capacitar o también habilitar a otras comunas que sí tienen equipos para capacitar a poder capacitar a los funcionarios del Ejecutivo Municipal, de las presidencias de las comunas y además a cada institución público-privada que requiera una capacitación con perspectiva de género. ¿Cuál es la situación del municipio de Villa Constitución en cuanto a esta capacitación? Muchos empleados ya la han recibido. Bueno, nosotros fuimos pioneros en esta implementación de la ley Micaela, fuimos el segundo municipio del país en implementar la ley Micaela. Primero, nuestro equipo dictó una capacitación intensiva al Poder Ejecutivo, el cual tomó la capacitación con perspectiva de género desde el Intendente a todos los funcionarios de cada Secretaría y luego seguimos con cursos con una duración de 6 horas por cada 15 días que capacitamos a un total de 235. Sabemos que nuestra municipalidad es más grande, pero bueno, en ese momento se capacitó a una cantidad de personal que se inscribió voluntariamente a participar de esas capacitaciones, lo cual podemos reiniciar nuevamente capacitación a aquel personal del municipio que quiera retomar las capacitaciones o aquel que no lo hizo poder inscribirse nuevamente. De todas maneras, nosotros vamos a formarnos como un equipo de capacitación para capacitar al resto de los municipios y comunas que lo deseen, como así también brindar capacitaciones en el ámbito público y privado a instituciones que estén interesadas en trabajar o en una perspectiva de género en cada lugar que ocupe. Más allá del interés que puedan demostrar instituciones, este convenio que acaba de firmar el municipio también hace que organismos del Estado que no tengan que ver con el municipio también pongan en práctica esta ley. Sí, la firma del convenio precisamente facilita esa cuestión, que el convenio tenga alcance a que nosotros podamos capacitar tanto en el ámbito público, en el cual es obligatorio, porque la ley habla de la obligatoriedad de capacitación en los tres poderes del Estado, como también en las instituciones privadas. Entonces, habilita que cada institución o cada, digamos, institución pueda solicitar una capacitación de ley Micaela. En realidad la agenda obliga cada vez más a tener una perspectiva de género. Sabemos que ayer nuestra provincia fue noticia otra vez con un brutal femicidio en un pueblo de una comuna pequeña y que en realidad para erradicar las violencias y las desigualdades necesitamos capacitar y además imprimir un cambio cultural en la manera de relacionarse los hombres y las mujeres. En ese sentido, creemos que la ley Micaela es una herramienta más que van a contar los municipios, sobre todo los municipios pequeños, de cómo abordar los casos con una perspectiva de género y que además poder implementar en sus pequeños pueblos una promoción de derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Digamos, todos sabemos que la cuestión de las diferencias de género es un cambio cultural, es un cambio profundo, es una deconstrucción permanente en nuestras conductas ya aprendidas, pero bueno, el Estado creo que sigue teniendo como prioridad una agenda de género y el Estado nuestro, digamos, en el municipio de Villa Constitución, sigue priorizando también en su política pública una agenda bastante nutrida en género.